Con Argentino oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagros, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de alumno. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos Un Minuto en la Historia Cruceña. Bienvenidos a Un Minuto en la Historia Cruceña. En el programa de hoy vamos a hablar de Oscar Sergio Barberí Suárez. Un personaje importante para nuestra región, pues su aporte fue muy importante para cimentar lo que hoy conocemos. Conozcamos. Oscar Sergio Barberí Suárez, Santa Cruz de la Sierra, 5 de junio de 1954. Arquitecto, literato, guionista, humorista, dibujante de historietas, creador de El Duende y su Camarilla. Se formó como arquitecto en la Universidad Nacional de Córdoba en 1979, ciudad en la que trabajó hasta 1984. Cuando regresa a su ciudad natal, iniciando una carrera polifacética, fue jefe del Departamento de Proyectos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, diseñando con otros el plan maestro y los primeros módulos de su campus universitario que empieza a ejecutarse a fines de los 80. Su producción literaria le ha valido varios premios, ganando en tres oportunidades, en 1987, 1992 y 1993. El concurso literario nacional en género dramático y el premio municipal de literatura en 1996 en poesía. Mientras estudiaba en Argentina, pensó en crear una historieta boliviana y entonces nació El Duende y su Camarilla, que se viene publicando en El Deber desde 1982 y de la que ya se ha publicado tres compendios en el 1985, 1993 y 2007. Es la más antigua y leída historieta boliviana diseñada la página de humor Rapa Pinchete en la revista dominical Extra de El Deber. Como guionista fue responsable del guión del filme Los Igualitarios en 1991 y de algunas series de televisión. Ha escrito varias obras de teatro, destacándose El Portavoz en 1988 y Tu Nombre en Palo Escrito en 1999. Escribe bajo el seudónimo de Gaspar.